Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos Que él hacía soñar, acariciar su piel es una aventura En su mirar no ves que hay una duda Es mía porque siente que me ha querido siempre Sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea De madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada La hacían sonreír en mis travesuras Lloraba de sentir más de una oscura No era suficiente De darse en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo, ¿a dónde iré si de ella no doy nada? ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierta y no me vea de madrugada? ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar No ves que he sido yo y yo y yo y yo Quien te enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Ay, ¿quién llenará, quién llenará, quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos, mi amor Y yo no sé ¿A dónde vas a ir sin mí? ¿A dónde voy a ir sin mí? Oye, el que se fue, se fue Y yo sigo aquí con la Puerto Rican Power Escucha ¿A dónde irás sin mí? Este amor no puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? La felicidad no conozco desde que te vi partir ¿A dónde irás sin mí? Y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada Ñ, receiptab хороший ¿A dónde irás sin mí? 08 08 12 15 16 16 16